Vamos a empezar a trabajar en un taller de programación y animación 3D usando una herramienta denominada ALIS con el objetivo de incentivar vocaciones científicas que es un poco la misma idea con la cual venimos trabajando desde el centro IRC de la Secretaría de Extensión en los talleres de robótica pero con la particularidad de que este taller se da en todo el país a través de 18 universidades nacionales es el mismo taller que se replica en distintas escuelas de distintas modalidades de todo el país con lo cual hay una cierta uniformidad en el mensaje buscando que se conozca de qué se trata la programación con una actividad práctica es un taller muy práctico para que trabajen los alumnos que están en las escuelas beneficiadas por el programa Connected Igualdad y finaliza con una charla en donde participan estudiantes avanzados de cargas tecnológicas en nuestro caso de telecomunicaciones y computación sumado a profesionales que se desempeñan en el medio y que están vinculados a través del clúster tecnológico Río Cuarto ¿Se trabajará con estudiantes del nivel medio únicamente? Sí, se trabaja con estudiantes de tercer año en adelante dependiendo si la escuela es una orientación media o una orientación técnica y continúa a partir del primer semestre del 2017 con la posibilidad después de renovar el convenio